...que trató de ser impedida inicialmente el día D, que le llamamos nosotros, el sábado a las 6 y 30 de la mañana que comenzó la operación. Pero creo que la decisión nuestra de hacer... ¿Trató de ser impedida por quién? Por otros, por algunos mineros inicialmente con el apoyo del gobierno regional. Ah. A pesar de habernos acordado acá, pero decidimos de todas maneras, la decisión ya estaba tomada y la sorpresa era fundamental. Claro. Lo que podemos decir es que el río Madre de Dios está libre en este momento de todo tipo de dragas. Ah. El río Tambopata igual. Cuando íbamos a comenzar ya por el río Inambari, realmente ya los mineros pidieron un atrevo para formalizarse y retirar todas sus maquinarias. Destruimos de todas maneras unas 14 dragas en el río Inambari y creo que ha sido importante la decisión. Sabíamos que iba a tener un costo de toma de carreteras como sucedió, pero fue un riesgo calculado. Pero creo que la decisión que se tomó con 1.500 hombres que se actuó, de los cuales 800 eran policías, 200 del ejército, los de Infantería Marina y parte de los FOES, se hizo un trabajo muy profesional. No se ocasionó ningún herido y creo que esto ha sido un operativo exitoso. Pero esto debe venir acompañado de una labor que se le ha designado al ministro Ricardo Gise, que nos acompañó también, para iniciar toda una tarea de formalización y de presencia del Estado. Claro. Si esto no se hace sostenible en el tiempo, no podemos... Es como la selva, vuelve a crecer todo. Vuelve a crecer todo. Entonces, nosotros vamos a estar un mes todavía ahí. Es decir, las fuerzas. Las fuerzas, seis meses también se va a mantener la policía, pero esto por lo menos debe sostenerse un par de años. Para que se instale el Estado, se instale la SUNAC, se instale todo lo que debe ser presencia del Estado en esa zona, porque eso es lo que brilla. Ahí está la mafia rusa, la mafia china. Ah, sí, ustedes han podido... Claro, es un... También en tierra hemos destruido máquinas, las hemos inutilizado. Ya. Hay grandes tractores. Eso no es, pues, de poblador pobre. Claro. Hay una señora que tiene, pues, cinco tractores, una retroexcavadora Caterpillar nuevecita, catorce volquetes. Es decir, eso no es de pobres. Es una minería ilegal. Y nosotros hemos actuado conforme a la ley en toda la zona de exclusión minera. Todo lo que estuviera ahí, tiene que ser destruido.